¡Bienvenidos a Corozofan! ¡Bienvenidos a Corozofan! del llano en este solo lugar. ¿Y esta vaina qué? Yo veo que hay como una montaña por allá, como una selva. No señor, la cuestión está allá adentro. ¿Ahí está adentro? Sí señor. ¿Y usted es la patrana? ¡Esto es su hija! ¡Ah! Parece un cuchillo amarillo, un arrendajo de aquí de llano, un cuchillo, ¿no? ¿Y usted es la patrona? ¿De soltera o casada, viva y divorciada? Sí, señor, tenemos una gran zoología, tenemos San Concho de la Ligna, tenemos nudos, tenemos huertos de mazorca, tenemos nudos, aquí ya acabamos de encontrar recetas típicas recuperadas. ¿Y esta baño qué es? Son las baterías de baño especializadas, en último, para que los clientes se sientan bien cómodos. ¡Uy, buenísimo! Me han dicho el que le da cara. Y al aire libre. ¡Al aire libre! ¡Buena la joda, ¿no? ¿Cierto? ¡Bueno, familia! Bueno, acá nosotros traímos este horno especializado, donde tenemos la carne a la llave, muy rica. ¡Mmm! 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 ¡Sí, señor! ¡Hágale, don Pija! Denle un pedacito a don Pija, para que pruebe y se quede más enamorado de por su parte. ¡Mmm! ¡Es un pecito chiquito mejor que chupa! ¡Eso! ¡Chiquitito! Ok, no hayas cuenta que este ha sido así como la mujer suya chiquita. ¡Ja, ja, ja! ¡Oigale la crocancia! ¡Qué buena! Escúchale la crocancia. ¡La crocancia ya es hermosa! ¡Mira! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, así viene mejor! ¡Chuvia! ¡Aquí es buenísimo, oiga! ¡Mmm! ¡Sagrosísimo! Las cargas de la llanera. ¡Y aquí qué es! Aquí es el espacio donde vamos a armar el parrando. ¿El parrando llanero? ¡Sí, señor! ¡Parrando llanero! Entonces, esta es la parte donde vamos a tener los bailes, los conciertos, todo. Porque vamos a tener artistas invitados. Entonces, ese es el lugar especial. Oiga, pero dígame una cosa. ¿Aquí es para los membreros? ¡Sí, señor! ¡Sí! Creo que hay un membrero, vea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aca es! ¡Aca es! ¡Aca es! ¡Aca es! ¡Aca es! ¡Aca es! ¡Eso es lo bueno de Corotopato! ¡Que tiene un buen espacio, patrón! ¡Vamos! 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 ¡Hola, familia! ¿Cómo se ha ido? ¡Vamos! 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 Unということo como el llanero. ¡Ja! Un entorno como que uno de llanero no es hembrero. Sí, con la cuta y vomito. ¡Ahí estamos, familia! Bueno, pues este éste es el espacio que tenemos. Acá tenemos una cocina de última tecnología. Un equipo especializado, solo para usted. Y ya mal adelante vamos a tener todos lo que son los atos. Los que vengan Dahosto. Son atos donde se vayan a hacer fiestas cada familia va a alquilar un app les pertenece a ellos o tienen meseros solo para ellos buenísimo que buen sitio hay que venir acá a todos los cibernautas televidentes que vengan acá a este sitio porque está de locura este fin de años para que se vengan acá a parrandear traigan campi bueno acá también se lo alquilamos tenemos hamacas tenemos campi tenemos avistamiento de aves tenemos constelación de noche donde hay un espacio grande con hamacas para ver las estrellas y observar esas maravillas de estrellas que tenemos acá a campo abierto ¿debe decir que yo traigo a mi mujer y la pongo a ver las estrellas acá? oiga totalmente mejor que yo está bueno no vayan a ver no estoy haciendo no estoy haciendo no estoy dando el tiempo no padeo mi tiempo no estoy haciendo no estoy haciendo échale esa no no chico el pon la gente está muy acaso pija pija limpio pija ¿como va? Ferran pijo jajico yo esperándolo para acá para fijar la belleza de gallina que tenemos Jarnudo y jugosa Y con nuestro chef Andrés Miren, ese es nuestro chef especializado Hola familia, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes, mucho gusto, bienvenidos a Conozco Pando Bienvenidos a Conozco Pando Aquí preparando una rica y les gusta Gallina a la brasa Le antoja Le cuento que yo voy a venir aquí A ver si le alzo la rabadilla Para mi mujer Ahora se la traemos y se la alzamos también La rabadilla de mi mujer está bien rica Eso, fija Fija, fija, venga y seguimos Oiga, mucha rabadilla, bueno